Hola, buenas a todos, aquí es EspañaSkiller. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la jornada número 8 de la YouTube Digital League y si la semana pasada teníamos una jornada importante contra el OPI, esta es como mínimo igual de importante o incluso un poquillo más, porque vamos a jugar contra el Pollo Once que va a segundo, por lo tanto es líder contra segundo. Si ganamos ampliamos la distancia, si perdemos pues creo que nos adelanta y si empatamos pues sigue todo igual y el OPI que va tercero se puede aprovechar de la situación. Y bueno pues aquí tenéis el equipo, el equipo con el que más seguro me siento, el equipo que más alegrías me está dando, que de momento no me ha dado ninguna decepción, esperemos que esta no sea la primera. Y bueno pues he puesto a Vidal en vez de Guarín, lo considero más todocampista y al fin y al cabo no estaba aprovechando las cuatro estrellas de Feligranas que es la mayor ventaja que tiene Guarín frente a Vidal. Por lo tanto he puesto al chileno, que es más eso, más recuperador y tal, para tener más físico todavía en el centro del campo. Y bueno vamos a invitar al Pollo Once y cuando esté dentro volvemos. Y bueno aquí estamos ya, para jugar contra el Pollo Once al final me ha tenido que invitar él porque da un error o no sé qué pasaba. Y bueno vamos a ir nosotros con nuestra camiseta negra de España y él con la de River, la de River Plate, la de los millonarios y bueno vamos a ver el equipo que tiene, Premier League, no está calentado la cabeza parece. Equipo bastante simple, no había visto mucho, por no decir nunca, a Cabella de medio centro, había visto al contrario a Rooney de medio centro y Cabella de MCO. Supongo que si lo tiene ahí por algo será, no creo que le funcione mal a propósito, no creo que lo ponga ahí si le funciona mal. Y bueno vamos al partido y a mantener el liderato por lo menos, o si no por ampliar las distancias. Venga Leo, venga Leo, vaya lástima se metió, córner, bien, 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 estamos encontrando huecos. Venga Enzo, va casi, gol, vamos, suerte, gol de rebote y mucha suerte y gol mierda y todo lo que queráis, pero bueno ya vamos por delante, mejor, mejor eso que recibir nosotros un gol de rebote. Muy bien, muy bien, bueno, tiro muy bueno de Enzo, Courtois no llorís, el portero la despeja bien, pues la despeja para un lado, pero tenemos mucha suerte y nos cae ahí a los pies de cuadrado, que nada más que la tiene que empujar y nada, 1-0, de momento empezamos muy bien el partido. Vamos, Piaty. Penalti, no lo pita, no lo pita el penalti, pues nada, otro córner. Pues bueno, por lo menos he visto yo pitar penaltis, pero ya sabéis que aquí no hay criterio en el FIFA. Cuadrado. Enzo. Cuadrado. Ay, qué lástima, he buscado la pared. Venga Enzo, nada, estaba ahí despistado, no sabía que hacía ahí. Y da al larguero. Bueno, no sé si se verá muy bien en el vídeo, pero os puedo asegurar que ha dado en el larguero, me ha vibrado el mando. Bueno, minuto 19 y de momento bastante sólido y bastante bien el equipo, como me tiene acostumbrado a mí el mío. Qué bueno el pase de Messi. Piaty. Piaty, gol. Bueno, me ha dejado entrar y por el palo corto. El pase de Messi espectacular. Supongo que se ha quedado clavado con Walker porque pensaba que era fuera de juego. Y Piaty, pues, bueno, se había podido hacer lo que quería y veis, toma entrado. Él se ha pensado que iba un pase para atrás. Y bueno, pues Piaty hay el palo corto. Pues si la tiene el palo largo, me la va a parar. Así que, palo corto y buen gol de Piaty. Que de nuevo aparece en la liga para darnos esa ventaja, ese gol. La jornada pasada fue una asistencia que fue definitiva porque fue el gol de la victoria contra el Lopi. Y ahora, pues, para hacer el 2-0 que nos da media tranquilidad. Hay cuadrado solo allí. Y bueno, vamos a ver Messi si nos la puede clavar. Messi que le pega de muy bien. Le pega de lujo. Ahí va Messi. Toma, haciendo la estatuas, Lloris. Es que os lo he dicho, le pega muy bien Messi. O sea, le pones más o menos desde ahí dos barritas de potencia y es gol. Y si es desde un poquillo más lejos, con el L1 y el joystick apuntando para arriba y para uno de los dos lados para que coja efecto, para el lado derecho creo que es, en diagonal arriba a la derecha, mete muchísimos goles también. Fijaos, la falta es, bueno, perfecta. Lloris hace la estatuas, no puede hacer otra cosa. Yo digo, a ver si pienso que voy a recortar. Me deja otra vez como en la jugada del gol. Y bueno, descanso. 0-3. Partido de momento, fijaos. En las estadísticas y en el campo, de momento ha habido un solo equipo. Ya os digo, supongo que es un partido que le ha salido muy malo a él. Porque yo tampoco, o sea, no es como el partido contra Felerio, por ejemplo, que me sale absolutamente todo. Tampoco estoy haciendo un partido brillante. Pero sí lo suficientemente bueno, que lo estoy jugando bien y que el equipo, la verdad, que funciona muy bien, muy bien. De momento, pues es lo que está provocando esta distancia. Y bueno, pues se ve que no le sale nada. La jugada tiene mucho peligro. Piatti. Mucha gente ya acumulada. Abate aparece, madre mía. ¿De dónde ha aparecido Abate? Bueno, para acabar tirando casi en posición de extremo izquierdo o de delantero. Madre mía. Ahora nos cerramos y se va Alexis. Pase y gol. Pues nada, 1-3. No me gusta nada. Vosotros ya sabéis que no me gusta nada recibir goles. Y más cuando tengo un partido más o menos tan encarrilado. Que prefiero, pues, quedar la portería cero y eso. Pero ahí la verdad que me ha pillado a la espalda. Para que no llegue Jordi Alba. Tiene que ser una pillada de más buena. Porque Jordi Alba, si es así más o menos. Siempre pasan con alguna frecuencia. Si puedes reaccionar, te lo va a acabar pillando al rival Jordi Alba. Y si no lo ha podido coger. Es porque nos ha pillado, pero bien. Cruce y nada, se acabó el partido. Segunda parte, la verdad es que con un 5 pelado, la verdad, le pondría a la segunda parte. Porque no ha hecho absolutamente nada. De hecho, él me ha marcado un gol. Y bueno, pero también es verdad que la primera parte dejamos el partido muy visto para sentencia. Y bueno, como os digo, ganamos el primer gol. El primer gol es un rebote. O sea que se me puso el partido de cara de forma muy temprana y además con mucha suerte. Y bueno, pero lo importante, como os digo. Hemos conseguido ganar al segundo. Ampliamos distancias con el segundo clasificado. Si alguien acertó la porra, serían 40.000 monedas. Y me pondré en contacto con él por YouTube o por Twitter. Y nada, ya sabéis, lo de siempre. El like favorito de ese puesto del vídeo. En la descripción tenéis mi Twitter, arrobaespainskiller. Para cualquier duda, consulta, sugerencia o lo que queráis. Y también tenéis los canales de la liga. Para... Por si queréis ver los vídeos o queréis ver la clasificación, también tenéis la web de la liga o lo que sea. Y nada, un saludo y hasta pronto.